Tras la exposición de varias situaciones que se han presentado en el ejercicio de las actividades diarias de los agentes civiles de tránsito, el jefe de la UCOT, Marlon Severino, solicitó la corrección de las mismas, de tal manera que la ciudadanía cuente con efectivos de control que cumplan y hagan cumplir las leyes. Esta es una gran oportunidad que ha dado el municipio a un agente que esté al frente. Como lo he dicho en varias entrevistas y he conversado con varios compañeros, ¿quién más que un agente para conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades como institución? ¿Quién más que un agente que pueda aceptar que le envíen un mensaje 10, 11 de la noche a pedirle algún tipo de favor? ¿Ustedes creen que con una persona civil o una persona ajena a la institución lo podrían hacer? No lo hacen. Pero en nosotros está dar esa flexibilidad. ¿Y qué es lo que pedimos a cambio de eso? Su responsabilidad y su trabajo. Por su parte, el alcalde de Loja Subrogante, Wilmer Villamagua, indicó que se renovarán los contratos a los 90 agentes civiles que no tienen nombramiento. Sin embargo, los conminó a trabajar de manera responsable. De la contratación del tercer grupo, también yo les dije que se garantizaban ustedes el trabajo con su accionar. Ustedes están preparados más que nosotros para saber cuáles son las faltas. El burgomaestre Lojano insistió en que la ciudadanía será la encargada de vigilar el trabajo de los agentes civiles de tránsito y denunciar si existen casos de corrupción. Nosotros hemos pedido, y lo vamos a pedir ya públicamente, una intervención ciudadana en el sentido de que hagan una denuncia, pero sustentada. Tampoco es que vamos a hacerles daño a las personas porque a alguien se le ocurre. Hizo un llamado a todos los agentes de tránsito a ser responsables y cuidar su trabajo, pues la Administración Municipal lo respaldará siempre y cuando su desempeño esté enmarcado en las normas legales. Y espero que ustedes sepan aprovechar y sepan y sea las tres promociones que trabajemos de la misma manera, siempre viendo la protección, el ordenamiento del tránsito, el apoyo a la ciudadanía en términos generales, y no caigamos en ninguna tentación que como humanos podemos hacer. Mientras eso no sea así, tienen todo nuestro respaldo.